Presenta el micro del Dr. Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, Avenida España 799, Clínica Modelo. Muy bien, le vamos a dar la bienvenida al Dr. Martín Fernández. Hoy tenemos un tema, la verdad me encanta, porque esto tiene que ver con aquellas mujeres que quieren realizarse implantes mamarios, pero por ahí tienen miedo al bisturí, exactamente, o al implante en sí. Así que vamos a hablar, doctor, del aumento mamario sin implantes. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, chicas, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, por ahí, no es que por ahí le tienen miedo, les gusta una forma más... Algunas sí, Cecilia. Algunas le tienen miedo al bisturí. Le gusta forma más natural, ¿no? Esto de decir, bueno, hacer un levantamiento o aumentar el volumen, pero sin utilizar prótesis. ¿Eso se puede? Sí, hay un poco de todo. Cuando recibimos a la paciente en el consultorio, algunas pacientes no desean el implante en sí, porque no desean poner algo externo a su cuerpo. Obviamente también interfiere las personas que quieren un resultado natural, porque el implante al tacto es frío, ¿sí? Además de que tiene una consistencia diferente a cuando la reconstrucción se realiza con tejidos propios. Y también está el factor económico, ¿no? Tengamos en cuenta que los implantes están dolarizados y todos sabemos que el dólar va aumentando, aumentando, aumentando. Y bueno, eso hace que obviamente en pesos sean cada vez menos accesibles. Bueno, recién dice la palabra clave, tejidos propios. ¿Cómo se puede realizar este implante, digamos, de manera natural, este aumento natural? Bueno, a las pacientes que desean hacer un aumento mamario sin implantes o a las que desean retirar los implantes, porque hay mucha gente que se los está sacando también, les podemos ofrecer el aumento mamario con tejidos propios en primera instancia, que lo que se hace es si tiene suficiente tejido, se remodela ese tejido mamario y se logra subir la mama, ¿sí? Ahí podemos ver el esquema de una de las técnicas posibles, ¿sí? Y como una mama que por ahí está un poco más caída o el volumen está un poco más distribuido, podemos concentrar el volumen y levantarla y hacer que sea una mama armónica y todo con tejidos propios de la misma mama, ¿sí? Sin tener que movilizar tejidos de otro lado. Bueno, por lo que estamos viendo, le contamos a la gente de la radio, es una técnica específica para realizar este aumento, ¿verdad? ¿Se mueven músculos? ¿Qué es lo que se hace, Martín? No, se mueve todo el tejido mamario por encima del músculo, generalmente se ancla al músculo, se usa una parte del músculo para anclar ese tejido y obviamente que esto sí se realiza en quirófano y deja alguna cicatriz alrededor de la areola, vertical o en el surco, pero que generalmente alrededor del año de la cirugía se hace prácticamente imperceptible. ¿El tiempo de rehabilitación de esto es igual, similar o menor a un implante mamario que por ahí es una intervención rápida? No, es bastante menor porque al no haber un implante, sí hay menos riesgo también de infección y destrucción del implante, bueno, todas las complicaciones que puede tener el implante, este tipo de técnica no la tiene y la paciente simplemente se va con un corpiño deportivo a la casa que usa durante unos días y a los 15 días saca los puntos, después se cuida algunos días más de no hacer demasiado esfuerzo y después ya puede volver a una vida normal. Bien, o sea que esta sería una solución para aquellas que están, digamos, contentas con el volumen mamario pero lo quieren tener un poquito más arriba. Sí, un poco más arriba y a veces pasa que les parece que es poco y quieren un implante, pero claro, uno tiene la mama, en vez de tenerla redondita acá arriba, la tiene todo con el volumen como distribuido y uno sube todo ese volumen y lo pone en un solo lugar y ahí puede ver que el volumen gusta, entonces no requiere de ponerse un implante. Ahora, ¿qué pasa con aquellas que, bueno, tienen un tamaño más pequeño, quieren agrandar un poquito, tener más volumen? ¿Hay alguna otra sugerencia? Sí, en los casos de las mamas que tal vez no haya que levantar, sino que hay que aumentar el volumen o a veces hay que mejorar el volumen de un área, por ejemplo, las pacientes que se someten a una tumorectomía por alguna lesión neoplásica o a una cuadrantectomía, hay que sacar una porción de la mama nada más, o personas que han tenido algún traumatismo en la mama, se pueden realizar lipotransferencias. La lipotransferencia es llevar grasa de un lado del cuerpo a otro. Generalmente se hace una liposucción que puede realizarse con jeringa si es muy poco volumen o con una bomba de aspiración como la que usamos para hacer una lipo. Se procesa ese tejido graso y se inyecta por incisiones de 3 milímetros, de 2 milímetros y medio en la zona de la mama que se necesita. ¿Sirve también para corregir, digamos, asimetrías? Hay muchas veces que hay mujeres que tienen un pecho más grande que el otro. Sí, muy buena observación, sirve perfectamente para corregir asimetrías y ahí también se puede usar la misma opción. Si la paciente está contenta con el tamaño que tiene de la mama más grande, se aumenta esta, si no se puede reducir la mama más grande o un poco de las dos. Claro. Ahora, esto que es, bueno, una inyección de tu propia grasa, de tu propio cuerpo, ¿cuánto tiempo dura? No, la durabilidad, la grasa, una vez que prende el tejido, es para siempre. Ah. Lo que sí hay alrededor de un 30%, 40% de células de grasa que nosotros ponemos en ese lugar y no sobreviven. Claro. Porque nosotros la estamos sacando, por ejemplo, del abdomen, donde tiene su arteria y su vena, la estamos llevando a la mama, donde no tiene su arteria y su vena por unos días y hasta que pueda formar un paquete vascular, digamos, para nutrirse, se va a nutrir por invivisión, que es por la sangre que le llega alrededor. Entonces, algunas de esas células, obviamente, como es la ley del más apto, algunas no sobreviven y van a la apoptosis, sí que es una muerte celular programada. Claro. Martín, te iba a preguntar esto de los tejidos propios, porque muchas veces el problema no está en la mama, sino en el pezón, que puede estar retraído. Pero, ¿eso se puede también arreglar con la misma técnica o estamos hablando de otro tema? Ahí, generalmente, tenemos que hacer una cirugía mínima. Podemos modificar el tamaño de la areola, sí. Hay muchas personas que se quejan porque tienen la areola grande o tienen las areolas que no son redondas. Y también hay mucha gente que se queja por el tema de lo del pezón, que puede ser grande o puede estar invertido también. Claro. Entonces, para los pezones grandes o a veces largos, podemos hacer reducciones, o cortamientos, y para los pezones invertidos podemos seccionar, digamos, algunos tabiques que tiene por abajo, algunas bridas cicatrizales que tiene y poder vertirlo. Para esto, después de la cirugía, se deja una especie de tutor que va tironeando, digamos, del pezón para arriba, lo va manteniendo en una posición elevada hasta que cicatriza en la nueva posición. Es mucho más sencillo de realizar en personas que no van a dar de mamar en el futuro, o que ya terminaron su lactancia, porque tengamos en cuenta que por ahí pasan los conductos galactóforos. Entonces, en las personas jovencitas a veces es más difícil de hacerlo porque se puede hacer una elongación, pero hay que tratar de no seccionar estos tipos de conductos. Hay muchas personas que tienen la invaginación, pero ante la estimulación, el pezón sale. Se proyecta, claro. Claro, se proyecta. Entonces, esas personas no van a tener problema para poder dar de mamar. Ah, bien. El problema está en algunas personas que no pueden dar de mamar porque tienen el pezón totalmente retraído. Y cuando el bebé estimula, no sale. Entonces, a esas personas se las puede llegar a ayudar con un tutor tratando de no seccionar los conductos. Martín, acá nos consultan si, así como recién hablaste de sacar para disminuir la mama, también se puede hacer en hombres. Eso lo hablamos una vez. Sí, sí, en hombres sí. Generalmente se denomina ginecomastia. Puede ser unilateral o bilateral. Y también se puede sacar o se puede poner. A veces hay gente que quiere dibujar el pectoral o tener un tórax más masculino. Y también se usa la lipotransferencia para eso. Y en el caso de los que tienen un tórax más feminoide, digamos, porque tienen desarrollo mamario, se puede retirar la glándula y también hacer la hiposucción para que le quede un tórax más plano. Y ahí la recuperación, ¿cómo es? Para la recuperación usan una faja en la zona de la mama para poder pegar, digamos, la piel, en el caso de que quieran sacarse volumen, ¿no? Para pegar la piel en el lugar en el que nosotros queremos que se quede. Y alrededor de los 15 días se sacan los puntos que se ponen alrededor de la areola. Bien. Este tipo de intervenciones con los tejidos propios, ¿hay que hacerlo una vez? Esto, digamos, hay que, no sé, cada uno, cada dos años hay que volver a introducir. ¿Cómo es, Martín? Bueno, en el caso de las personas que desean hacer el levantamiento, digamos, con aumento con los tejidos propios, siempre le digo al paciente, como al que se pone prótesis o al que se hace una reducción, desde el momento que la persona salió del quirófano, bueno, los tejidos se vuelven a caer, ¿sí? Es la misma historia natural que se diría una persona que no se operó. Día a día los tejidos siguen cayendo igual. Entonces, si uno lo quiere ver siempre en la misma posición, bueno, cada tanto tiene que hacer un pequeño retoque, ¿sí? En el caso del aumento de volumen con la lipotransferencia, como decíamos que el 30-40% se reabsorbe, hay personas que a los 6 meses o al año se hacen un retoque de aumento de volumen. Pero en general son los menos, la mayoría se queda contenta con el volumen que obtiene porque aparte hacemos una pequeña sobrecorrección estimando esa reabsorción. Y para las personas que no desean ninguno de estos dos métodos que se realizan en quirófano, contamos con el ácido hialurónico corporal y podemos hacer un aumento mamario transitorio, que dura alrededor de un año, año y medio, colocando ácido hialurónico, esto es un procedimiento de consultorio, y se puede mejorar un poquito el volumen y la turgencia. Ahora, ¿es caro eso porque, digo, lleva mucho o no? Sí, tiene su valor, pero al no tener que pagar quirófano, digamos, anestesia, no tener un reposorio, una internación, en valores termina siendo más económico. Si bien hay que poner bastante producto, es muy útil para todas esas personas que por ahí son ultra delgadas y que no tienen volumen para hacer con su propia mama una mama más redonda, más turgente, y que no tienen grasa tampoco para poder aumentar el volumen mamario. Entonces, el hialurónico es una excelente alternativa, como también para las personas que no desean estar ni un solo día fuera de sus actividades o que desean pasar por el consultorio y salir un poco mejor. Bien, bien. Martín, no sé si querés dejar algo más en consideración sobre este tema. No, tener en cuenta el tema de cuando se van a hacer rellenos, como puede ser lo del hialurónico, que sean rellenos aprobados por la ANMAT, tratar de no usar rellenos permanentes en la mama y tener mucho cuidado con esas ofertas, como decía el Metacril, y que ahora vemos tantos modelos y todo que están con problemas, con sustancias que no era esa marca, sino que era un producto que decían que era eso, pero no era eso, porque se puede hacer mucho daño también. Claro, muchas veces eso, digamos, esa diferencia se ve, ¿no?, interpreto en el precio, porque hay gente que va y pregunta a algún profesional y te dice, bueno, tenés este valor con ácido hialurónico y tenés este otro producto que es igual pero es más económico. Por eso muchas veces la gente opta por... Sí, vos sabés, Andrea, que sí, hay parte de eso y yo a veces le digo a la gente, a ver, si vos te vas a comprar un auto de alta gama y te lo ofrecen por 10.000 pesos, de decir, algo raro hay, pero hay muchos inescrupulosos que sabiendo esto te lo cobran caro, como para que vos no lo diferencies por el precio y te ponen algo muy barato, ¿sí?, como por ejemplo hizo este médico de Capital. Y bueno, después vienen los daños a la salud por todo lo que produce un producto de ese tipo. Sí, esto último que decís, la verdad que hay que tener muy en cuenta porque mala praxis con productos, gente que no está debidamente formada, que no tienen la capacitación de cirujanos plásticos, que no están autorizados a hacer este tipo de intervenciones, bueno, después se paga caro y se paga con la salud, nada más ni nada menos. Así es, así es, y además que las inyecciones hay que hacerlas con una técnica específica, ¿sí?, no se inyecta la glándula mamaria en sí, sino que se inyecta por debajo, se inyecta por arriba, se inyecta donde va el tejido graso perimamario y no en la glándula en sí. Entonces también hay que evitar eso porque después podemos traer complicaciones para el especialista en diagnóstico por imágenes cuando tiene que ver estudios mamarios o para el mastólogo, el ginecólogo, para sus controles habituales. Claro, y qué mejor que asesorarse, ¿no?, con el profesional que por ahí ve, te examina y te dice, mirá, te conviene esto, esto, ¿no? Esto, sí, esto, no. Así es. Exactamente. Bueno, Martín, como siempre, muy claro, muchísimas gracias y vamos al cierre donde figuran todos los datos. Presentó el micro del doctor Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia. Avenida España 799, Clínica Modelo.